La empresa social del estado de Barranca Bermeja informa a todos los adultos mayores de 75 años, sin importar el régimen de salud o la EPS en la que se encuentre afiliados para el acceso a la vacunación gratuita contra el COVID-19 en el Centro de Salud El Danubio y en todos los puntos de vacunación autorizados sin cita previa. Las entidades solicitan el porte de documento de identidad y asistir en compañía de otras personas adultas. Nancy Herrera, la subdirectora científica de la EPS Barranca Bermeja explica los pasos para acceder a la vacunación contra el COVID-19. Llega el usuario, se le aplican todas las medidas de bioseguridad, pasa a su agendamiento, a revisión de base de datos, luego pasa a una sala de espera. Paso 3, el usuario se le hace la aplicación de su biológico, que en este caso en Barranca Bermeja es la vacuna del laboratorio Sinovac, luego pasa a una sala de observación donde es monitorizado por personal de salud del Centro de Salud El Danubio por 30 minutos y luego ya se puede ir para su casa. Oscar León, coordinador del COVID-19 S Barranca Bermeja, expresa la importancia de la inmunización contra este virus. Es muy importante para nosotros los trabajadores de la salud haber recibido ya nuestro biológico, ya que nos garantiza la protección contra esta enfermedad y adicionalmente garantiza que no vayamos a enfermar a nuestras familias, a nuestros hogares. Se espera que los adultos mayores de 75 años de edad puedan acercarse al centro de salud más cercano o para mayor información comunicarse a los números 302-230-4704.